Lo anticipábamos en uno de los títulos, Dani, la posibilidad de que el tren de las sierras extienda sus servicios, actualmente llega hasta Alta Córdoba, parte de allí Rodríguez Augusto, pueda llegar hasta el centro de la ciudad, a metros del centro cívico, es decir, desembarcando en el centro, a la estación Mitre. Creo que hoy viene la gente, precisamente encargada de la concesión, pero Alfredo tiene más datos que ha conversado con la gente de la provincia. Alfredo Flury, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día para todos. Sí, me viene Marcelo Orfila, que es el titular de Trenes Argentinos, va a estar junto con Gabriel Bermúdez, secretario de Transporte de la provincia de Córdoba, recorriendo la traza que va precisamente desde Alta Córdoba hasta la estación Mitre. Traza que, por otra parte, no está 100% liberada, falta sacar un asentamiento de 30 familias, ya están los lugares para ubicarlos, pero falta liberar ese tramo. El resto está impecable, me decía la gente de Trenes, está listo para ser usado. Con lo cual, ambos, Bermúdez y Orfila, me dicen que antes del fin de año, habrá que ver la promesa, antes del fin de año, el tren, el tren de proximidad, el tren urbano, estará llegando hasta la estación Mitre. Y creo que recién ahí va a comenzar a ser un servicio alternativo, porque se ve hasta la zona de Alta Córdoba, digamos, era un tramito más, una extensión más del Tren de las Sierras. Bueno, aquí ya va al centro de la ciudad de Córdoba, habrá que ver con qué cantidad de frecuencias. Me decían que el precio va a ser más o menos parecido al que tiene el Tren de las Sierras hoy. Fíjense los precios que de Rodríguez del Busto hasta Cosquín vale 15 pesos. O sea, estamos hablando de valores de Rodríguez del Busto a Alta Córdoba, vale 2 pesos. O sea que si sigue con esos precios, va a ser muy competitivo respecto a los colectivos y además, como vengamos, un tren de este tipo carga mucho más gente que un colectivo. Ojalá se dé, parece que finalmente, esta vez verá la luz del proyecto, proyecto que supo allá por los 80... Mestre, ¿no? Con el ex intendente, exactamente, Ramón Bautista Mestre. Hubo cartelería incluso en las estaciones, bueno, todo eso quedó en la nada. Después hubo intentos fallidos, sucesivos intentos fallidos, incluso con Ricardo Jaime como secretario de Transporte de la Nación. Bueno, parece que finalmente el tren llegará a la zona céntrica y en una segunda etapa, que por ahora no quieren hablar desde la provincia, iría hasta Ferreira y de ahí todo por la vía que va hasta Estación Flores. Muy bien, es el viejo proyecto, retomamos el viejo proyecto.